Vamos mijo, vamos mijo, me-me-me-me-me-ta de ritmo ahora, ahora Ecuador, Ecuador, dime nos otra vez Mami no me quieres mami, dime la verdad, si no me quieres mami, dime la verdad Si antes de otro, yo me voy con otra, dime, dime Uh, si no me quieres mami, dime la verdad, dime la verdad, si antes de otro, yo me voy con otra, dime Dime, dime Está mezclando el DJ La mejor rumba Te quiero gozarme sincera Este experimento se espera Una parte sota me está esperando Te quiero gozarme sincera Este es por tu culpa Ya te quiero gozarme Ahora voy con ella Haga lo que quieras Mami no me quiere a mi Dime la verdad Si no me quiere mami Dime la verdad Si alguien de otro Oh, oh, oh Yo me voy con otra Oh, oh, oh Dime 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 la verdad Dime la verdad ¡Suscríbete al canal!